Bueno, pues seguimos pasando carreteras y cordeles. Seguimos. Tenemos coches. Hay gente que es buena. Hay otros que son unos cabrones. Es como todo. Bueno. Casi 3.000 vienen. Bueno, los animales bien. Van bien. Perfectos. No van muy malas este año. Esperemos que aquí se recupere. Lo poco de nada que recuperarse. Qué cartera. Bueno, al final se nos van a meter aquí. A nuestro amigo Neme. Vamos a ver si Antonio la saca un poco y la desee para adelante. Que tú para adelante la vas sacando un poquito Antonio, por favor. ¡Ale! ¡Uy! ¡Venga! Envíos pecuaria. ¡Ale! ¡Uy! ¡Qué buenas son! ¡Y qué nobles! Bueno, tenemos motoristas. Allá atrás. Los motoristas casi todos en general son buena gente. Lo puedo asegurar. Buena gente. Los han puesto siempre de malos, pero yo creo que son los mejores. ¡Ale! ¡Ale! Bueno. Nos va quedando menos. ¡Por allí Antonio! ¡Por allí está abierto! ¡Está abierto en la esquina! ¡Está abierto! Bueno, voy a ver a nuestro amigo Neme. Está ahí una buena persona aquí de la base. ¡Ale! ¡Uy! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! Tened cuidado, así que van a pillar. ¡Ale! Bueno, os tengo que dejar que esto se pone complicado. ¡Venga! ¡Hasta luego!